Y yo ahora estoy como agarrando pocos laburos por el tema de la muestra. Sí, hay una cuestión ahí de transgresión, hasta de vandalización sobre los billetes, digamos. Que si nos ponemos a ver, el más mínimo dibujo, hasta escritura, también son formas de transgresión. Pero mi idea es ir un poco más allá y también esta cuestión de transformarlos en algo y hablar de la problemática que es la inflación, digamos, y que nos afecta a todos.